miente fernando tatis jr impacta nuevamente con una nueva noticia al mundo parece ser que firmó con otra marca más mi gente ya tras tener un problema serio con la marca adidas por dichas situaciones que desglosaremos a continuación de este vídeo suscríbete comparte da like para seguir creciendo si el niño el niño fernando tatis juno regresó al béisbol de la grandes liga el pasado 20 de abril de 563 días sin ver acción con los padres de san diego la figura de tatis juno era una de las más potables en el mercado mi gente antes de dar positivo con la situación del flores de bol una de las sustancias prohibidas por las mlb que provocó una suspensión nada más y nada menos de 80 partidos para el dominicano adidas una de las marcas que patrocinaba al niño la desistió otras por él tener el inconveniente de dopaje con la mlb canceló el contrato y tiró para la calle a fernando tatis junio pero al regresar al terreno de juego fernando tatis junio fue utilizando una emulación de la art jordan one que popularizó michael jordan considerando por muchos el mejor de todos los tiempos en el canasto la zapatilla de art jordan uno que está utilizando fernando tatis junio tiene unos colores muy llamativos que son los colores nato de los padres de san diego marrón y blanco que han causado sensación entre los fanáticos del jugador y de este tipo de calzado ha sido un aboroto esta noticia que fernando tatis junio ha disputado en esta fecha con esa zapatilla y el cambio de marca mi gente hasta el momento se desconoce si el dominicano ha firmado algún tipo de contrato con nike pero desde ya está creado un impacto de mercadeo en el subconsciente mi gente lo que sí está claro es que cuando el niño está en acción genera muchas pasiones a todos los seguidores a todos los fanáticos de el béisbol mi gente una de las figuras más potables podríamos que es la cara de la mlb es fernando tatis junio que está demostrando está con un ángel arriba de él dando mucho de qué hablar en la mlb comparte suscríbete da like para seguir creciendo